buenas noches amigos amigas estamos nuevamente en este programa de plataforma este espacio de opinión que nos da el canal tvx no olviden seguirnos en las redes sociales no ahí están apareciendo las etiquetas de redes sociales para que puedan seguir y podemos interactuar en esos medios hoy es lunes 21 de septiembre un nuevo inicio de semana y en este nuevo inicio de semana no me aburro de seguir pidiendo o seguir insistiendo en la necesidad de la precaución seguimos en el contexto de la pandemia así que sigamos siendo precavidos sigamos siendo precavidas mantengámonos en la medida de lo posible en las casas y cuando haya que salir salgamos pero hagámoslo con todas las medidas de responsabilidad necesarias no olvidemos las mascarillas no carguemos nuestro nuestro desinfectante de manos la vemos nos las manos seguidos intentemos mantener la distancia con el resto de personas y que esa distancia física tampoco se vuelva una distancia emocional mantengamos nuestra distancia nuestros espacios pero pero si mantengamos también la empatía mantengamos la solidaridad mantengamos el cuidado estamos pasando tiempos difíciles no solo en el país sino que como humanidad estamos pasando tiempos difíciles y y ante esta ante ante esta realidad es más urgente es más importante siempre la solidaridad de la empatía el cariño los cuidados la ternura y construir desde ahí construyamos desde la ternura no construyamos desde el odio no construyamos desde 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 los prejuicios no construyamos desde el estás contra mí o estás contra mí no construyamos desde desde la comprensión construyamos siempre desde la empatía construyamos siempre desde desde la solidaridad y desde la justicia eso sí siempre desde la justicia y justamente hablando de la justicia hoy lunes 21 de septiembre por la mañana hemos sido testigos vergonzosamente de un proceso no de bloqueo a la justicia no de bloqueo a la justicia de bloqueo a la memoria de bloqueo a el respeto a las víctimas de las claves violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra. Este día estaba programado que el juez que vivía el caso de El Mosote fuera a revisar, hacer acceso, tener acceso de los archivos militares para darle cumplimiento a una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Y quiero permitirme leer antes de comenzar a hacer valoraciones personales. Quisiera permitirme leer, porque a veces no hemos dimensionado el proceso que hemos tenido como país, como sociedad. Entonces me gustaría leerles una pequeña fracción del informe de la Comisión de la Verdad que se redactó desde las Naciones Unidas en el marco del establecimiento del fin de la guerra. El día, comienzo a leer, el día 10 de diciembre de 1981, en la tarde, llegaron al cacerío El Mosote, departamento de Morazán, unidades del batallón de infantería de reacción inmediata Atracat. El cacerío estaba formado por una veintena de casas situadas en un llano y agrupadas alrededor de una plaza. Frente a la plaza había una iglesia y detrás de ésta una pequeña construcción conocida con el nombre de El Convento, usada por el sacerdote para cambiarse cuando iba al pueblo a oficiar la misa. A poca distancia del cacerío se encontraba una escuela, el grupo escolar. Cuando llegaron los soldados, encontraron en el cacerío, además de los moradores, a otros campesinos refugiados de las zonas circundantes. Los soldados ordenaron salir a todos de las casas y los reunieron en la plaza. Los hicieron acostarse boca abajo, los registraron y les formularon preguntas sobre los guerrilleros. Luego, les ordenaron encerrarse en las casas hasta el día siguiente, con la indicación de que se dispararía contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en el cacerío durante la noche. Al día siguiente, 11 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, los soldados volvieron a reunir a toda la población en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños y los encerraron en varios grupos en la iglesia, en el convento y en varias casas. Durante la mañana, procedieron en diversos sitios a interrogar, torturar y ejecutar a los hombres. Alrededor de mediodía, fueron sacando por grupos a las mujeres, separándolas de sus hijos y ametrallándolas. Finalmente, dieron muerte a los niños. Un grupo de niños, que había sido encerrado en el convento, fue ametrallado a través de las ventanas. Después de haber exterminado a toda la población, los soldados prendieron fuego a las edificaciones. Los soldados permanecieron la noche del 11 también en el mozote. Al día siguiente, pasaron por el cacerío Los Toriles, situado a dos kilómetros de distancia. Algunos habitantes lograron huir. Los demás, hombres, mujeres y niños, fueron sacados de las casas, puestos en filas y ametrallados. Las víctimas del mozote permanecieron sin sepultura. Durante las siguientes semanas, los cadáveres fueron vistos por numerosas personas que pasaron por el lugar. En Los Toriles, los sobrevivientes dieron posterior sepultura a los cadáveres. La masacre del mozote se hizo de conocimiento público el 27 de enero de 1982, cuando los diarios New York Times y The Washington Post publicaron artículos de Raymond Bonner y Alma Guillermo Prieto, respectivamente, quienes reportaron la ocurrencia de la masacre. En el mes de enero, visitaron el lugar de los sucesos y vieron los cadáveres y las casas destruidas. En el curso del año, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la masacre. Las autoridades salvadoreñas negaron que hubiese habido masacre alguna. No se inició ninguna investigación judicial. No se dio a conocer ninguna indagación por parte del gobierno o la Fuerza Armada. El 26 de octubre de 1990, por denuncia penal de Pedro Chica Romero, se abrió un proceso penal en el juzgado de primera instancia de San Francisco Gotera. En el proceso, que para esta fecha aún no ha terminado, se tomó declaración a testigos promovidas por el acusador y, eventualmente, se ordenó la exhumación de los cadáveres que proporcionó pruebas irrefutables de la masacre en el mozote. El juez solicitó repetidas veces del gobierno la lista de los oficiales que participaron en la operación militar. Se les respondió que el gobierno no disponía de esos datos. Esto es lo que recoge el informe de la Comisión de la Verdad que preparó las Naciones Unidas en el marco del fin de la guerra en el salvador del conflicto armado como tal. Y este proceso, esta historia, o sea, esto ha quedado registrado como una de las masacres más fuertes del siglo XX en América Latina. Esto, estamos hablando de 1981, estamos ya en el 2020, las víctimas, los sobrevivientes siguen exigiendo justicia, siguen exigiendo que se quite esa pared de la impunidad. No, nosotros, nosotras, la sociedad entera necesitamos sanar, necesitamos sanar del dolor de la guerra, necesitamos sanar de la impunidad. Estas no son cosas que están en el pasado, son cosas que construyen nuestro presente y que son parte de nuestra identidad. Y que mientras no la superemos, no vamos a ser capaces de construir desde la empatía, no vamos a ser capaces de construir desde la solidaridad. Porque tenemos esa carga de la impunidad, tenemos esa carga de las víctimas. Según los últimos reportes que se han hecho, fueron 248 niñas asesinadas, 293 niños, 220 hombres y 200 mujeres. En esos tres días, en esos tres días, en el marco de esa operación del batallón atracado. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, las familias de las víctimas, sobrevivientes a los hechos, han estado promoviendo recursos legales para exigir justicia, para exigir ese cese de la impunidad. En 1990, ya se había enviado, se envió el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo revisara. Esto pasó 10 años ahí, archivado por falta de procedimientos. En el 2010, sí, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que lo que pasó en el mozote representó violaciones a los elementos más constitutivos de la Convención de Derechos Humanos Interamericana. Y en el 25 de octubre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y acontecidos en el mozote y los lugares aledaños. Dice la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo cito textualmente como dice la resolución, que el Estado debe, en un plazo razonable, investigar por medio de las instituciones públicas competentes la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad. Y luego de un debido proceso, aplicar, si es el caso, las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables. Esta es una de las cláusulas de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del mozote, que obliga al Estado salvadoreño a abrir los archivos militares, a abrir los archivos de ese periodo, para poder deducir responsabilidades, tanto en el aparato militar como en el aparato civil de gobierno, que permitió que eso pasara. Durante los gobiernos de arena, bueno, durante el gobierno que estuvo en su momento, ya vimos, se negó en primer momento la masacre, y luego se negó que existiera información sobre quienes conformaban el batallón que participó. Durante los gobiernos de arena, eso se mantuvo en silencio, jamás se abrió. Durante el gobierno de Mauricio Funes, fue a llorar, allá al mozote, pero cuando fue el momento de abrir los archivos militares y deducir responsabilidades, se hizo el de los panes. Salvador Sánchez Sereno pasó cinco años también haciéndose el de los panes en esta resolución. Y este día, el juzgado, el juez que lleva el caso, iba a hacer, a entrar, a revisar esos archivos militares. y fue detenido por elementos militares, diciéndole que no tenían la autorización para entrar. Las estructuras militares, las fuerzas armadas, hemos visto entonces que están nuevamente bloqueando el acceso a la justicia, bloqueando el acceso a la memoria, y bloqueando este proceso necesario. Es importante que el Estado del Salvador, no el gobierno, no un gobierno de cinco años, es el Estado, el Estado que se reconozca como Estado, todas las graves violaciones que se han hecho, que se hicieron en el contexto de la guerra, pero también las violaciones que siguen haciendo, en la medida que la impunidad, la corrupción, el olvido, son temas aún presentes. Está el abandono de las comunidades campesinas, la represión militar, el abuso policial militar, en las juventudes. Las juventudes lo vimos a diario, ¿no? Cómo los elementos policiales, elementos militares, detienen arbitrariamente a jóvenes para registrarles, y hemos visto también casos donde se les ponen algunos elementos para acusarlos, o se han registrado también ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Cuando se arman todos unos escenarios. Y decimos, y esto no es algo nuevo, no es algo solo de este gobierno, es algo, una violación sistemática del Estado, y que es necesario reconocerla, y que es necesario corregirla, que se asuman las responsabilidades de cada una de las instituciones del Estado, comenzando por las Fuerzas Armadas, comenzando por el Ejército, comenzando por el Estado Mayor, que permitan, como señal, de dar ese paso, la apertura total, sin restricciones, sin alteraciones de los archivos militares del periodo de la guerra civil, que permitan que estos archivos puedan ser utilizados en los procesos judiciales, que puedan ser utilizados en los tribunales, deducir responsabilidades, y que las víctimas, que los sobrevivientes, las sobrevivientes, que las familias de las víctimas, puedan conocer la verdad, puedan tener ese granito de justicia, que la sociedad salvadoreña, como todo, como un entero que somos, porque al final de cuentas, la sociedad, no es solo burbujitas que van por ahí, somos un todo articulado, a lo que le pasa, a lo que pasó ahí en Morazán, también nos afecta a nosotros, también nos afecta a nosotros, en nuestra memoria colectiva, en nuestra identidad de país, en nuestra identidad de sociedad, en el tipo de sociedad que queremos construir, no podemos construir una sociedad mejor, que tenga el antecedente vergonzoso, de lo que pasó en el mozote, y que mantengamos, y que reproduzcamos la impunidad, y que mantengamos, y reproduzcamos el silencio, no lo podemos hacer, así como cuando escribió Roque Dalton, con respecto al 1932, que con esa masacre de nuestras comunidades indígenas, decía Roque, todos nacimos medio muertos, desde 1932, aquí en El Salvador, y con el mozote, pues nacimos tres cuartos de muertos ya, las generaciones del nuevo siglo, hemos nacido tres cuartos muertos con el mozote, y es necesario siempre mantener la bandera de la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación para poder construir, o para poder imaginarnos poder construir un país mejor, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. buenas noches, amigos, amigas, un enorme abrazo, y que la lucha por la justicia nos siga juntando en los caminos. nos vemos. nos vemos. nos vemos. ¡Gracias!